Hola, soy Frank Medellín, tengo 23 años de edad y me dedico al stand-up. A mí me encantan los cumpleaños, la verdad. Si tú eres el cumpleañero, estás ahí sentado de pronto. Que se lo ponga y te regalan una tanga de elefantito. Estas, 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 estas. Yo no soy locutor, pero puedo hacer esto.